¿Qué hago yo con esto? ¿Qué coño quieres que haga, tío? ¿Me lo puedes explicar qué coño quieres que haga? Que tienes todo el tiempo del mundo y se la pasas al Zen, tío Es que me cago en top Puto madre, tío Qué puto asco, tío De verdad, es que qué puto asco, tío Las putas partidas son igual, tío ¿Qué pasa, tío? Tío, de verdad Es que ya cansa, tío Oye, lo juro, el control mental que estoy teniendo ahora mismo Para no cagarme en toda su puta madre Bueno, esta parte hay que grabarla Se me olvidó dar al de grabar al principio Pero bueno, por si no lo sabéis, este tío La exclamación El que me va a meter la polla ahora en esta jugada Porque yo no tengo boost ¿Sabéis quién es, no? Lo sabéis todos, ¿no? Ah, que está en stream También También Ahí ha ido A ver, a ver, de vuelta Aunque no tuviera boost Pues menos mal que no me ha tocado Porque me va a metería en propia Ahí ha ido Ahí ha ido Vaya tanque el niño, tío Vamos Tortona el niño Tortona el niño, chaval Estén, efectivamente Este día estén Bueno, fue buena suerte para mí, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí Qué puto golazo Qué puto golazo Puto en huevo, ¿cómo va? Qué golete Sí No te va a ayudar, en huevo No te hace falta, tú Pero no te hace falta Pero cómo va este tío Vaya dos paradones No me está carribeando, ¿eh? Nice shot Lo que he tenido que hacer es meter un gol Esa meter un gol de empujar a un tío Coyejita Coyejita que me ha metido de un huevo a Sven, ¿eh? Mirad esto Toma, Tortona, ¿dónde me ha mandado? Año voy Ya, y en huevo también es de Falcons No, el robot de W9 es de Ro... 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 El robot de W1, o sea, no es ni de Falcons O sea, pues quizá me va a poder haber parado O sea, que es en huevo ¿Qué haces este niño aquí? ¿Qué haces aquí? Pero si acabas de matar a mi compañero ¿Cómo te has tele-transportado? Está ahí, cuidado Está ahí Macho fake Hijo de puta, el niño Venga tú El otro va más rápido Ese más joven Es un mes más joven Bueno, pero le llamo niño al 10 Pero Don W1 de mi equipo también tiene 16 años O sea, yo ahora mismo estoy en el... Realmente estoy en la guardería Yo con 23 El laptop con 17 Y el otro con... Y los otros con 16 Joder tú Ahí no puedo hacer nada Sí, para probar el bollo Ahora es así Lo que me has puesto Explotamos al Zen No me ha piquéar el Zen No me ha piquéo Ni push no, yo tampoco tengo No sé, no llego de hecho Ay, podría haberme tío Voy a perseguirlo del vallador No a ver si puedo hacer que... El robot gusta además Mi planeta me necesita, chicos No puedo creer, tío ¿Dónde me han mandado? ¿Dónde me han mandado? Voy a caminar esto Pasaba por ahí, tío Pasaba por ahí Ahora es el chat de YouTube Bueno, es el de Twitch No he venido nada Bueno Bueno, sí, ya le he vuelto Pues no No quieren que juegue Ni tampoco pillo de boost Me he gastado el boost Para no ser nada Bueno, me ha quedado A ver, la verdad No me esperaba semejante de ida Coño Faking Te meto un tortón Y ganamos al Zen Vamos A ver, para que vay es que Zen Lo he mirado antes Voy a dar a actualizar Recargar Zen, eh 100% real No fake Vamos Como me vuelva a trodear No soy dueño de mis actos, eh Como me vuelva a pegar La trodeada Como la que me ha pegado antes No soy dueño de mis actos, eh Una cosa es que me gane Zen Pues porque va picking Como este tiro Que me la podía haber parado yo antes Pero También te digo Que el tío Que vuele, bro Es Zen Te va a follar Tírate Estoy atrás Me la paro Bueno, me voy a haber parado Madre mía Que tilteada, tío Toca de a mí Puede ser el niño de goma, tú Es lo que debería haber hecho antes Tirarse antes Que no tenga facilidad para hacer El pedazo de tiro Que nos ha metido Buena, bro Buena, story ¿Cómo estás? No, es que Lo de hoy está siendo Vamos He bajado 40 puntos, bro Pero vamos Obviamente Pues yo he cometido errores Y habrá partidos que he perdido Por mi culpa Pero es que está siendo surrealista Bro No sé para qué confío No sé para qué confío Es que Le he visto y digo El Zen no tiene boost ¿Va a subirse al backboard? O sea No debería haber ido por su boost No debería haber confiado Que tuviera algo de neurona este, tío Se le ha pedado Se le da tú Porque sé que ya no puedo hacer nada No he pillado Se le ha pillado Se va a enganchar el niño Sabía, tío No peta, bro Que me cago encima Por mi compañero No por el rival, bro Ha tocado el puto Zen, tío Ah, qué pena Si hubiera sido visto Sabría que yo estaría ahí Pero Entendible Oh my god, bro Joder, bro Tira de otro Espera que fue el tamarín Bueno, pues no Pues no Por la fuerza, yo que sé No debería haberme comido el fake Lo acabo pasando esto Chuta, por favor Este tío De verdad Es ver el nombre de Radosin y Zen Este tío Ha estado tirándose a todo Chutando todo bien Todo el rato Ha sido ver Radosin y Zen Y automáticamente Su culo se ha cerrado O sea, no es capaz de dar un puto balón bien Tío Entiendo que no se haya tirado La verdad No lo he hecho Voy a perder otro partido Porque este tío es un inútil De verdad